Los legisladores de la Comisión de Turismo dictaminaron el Proyecto 21.287, que crea el Parque Nacional Isla San Lucas y que además lo declara como área silvestre protegida y patrimonio histórico arquitectónico también. El diputado puntarenense Melvin Piña mostró su total apoyo a la iniciativa presentada por el diputado, también puntarenense Carlos Ricardo Benavides y varios congresistas más. Isla San Lucas representa para los porteños un emblema y es que nuestra historia no puede quedar sin gloria. Y los puntarenenses, todos los diputados de la Comisión de Punta Arenas hemos estado interesados en que esto avance. Ha sido liberado en cierta manera siempre por la primera dama, pero aquí habemos diputados que creemos en ese proyecto porque creemos no solamente que el turismo nacional merece tener esa joya turística bien, sino que volvamos nuestros ojos hacia nuestros parques también. Ahora se declara también un lugar más que podemos visitar y que es precioso. Yo he estado ahí y he estado en las giras, he estado en el seguimiento proyecto y pienso que vamos a tener buenos resultados. El proyecto también declara de interés nacional y de alta prioridad el desarrollo turístico sostenible de la isla San Lucas, así como la conservación y restauración de las edificaciones del antiguo presidio. Las dependencias de la administración pública y del sector privado dentro del marco legal respectivo podrán contribuir con recursos económicos en la medida de sus posibilidades y sin perjuicio del cumplimiento de sus propios objetivos para colaborar con el desarrollo turístico sostenible de la isla. La comisión también acordó llamar en audiencia a la ministra de turismo, María Amalia Revelo, y al ministro de seguridad, Michael Soto, para que se refieran a la baja en la calificación turística que realizó Estados Unidos a nuestro país. Lo que significa que pasamos de nivel 1 a nivel 2 en materia de seguridad turística para los extranjeros que visitan Costa Rica. Aprobamos una moción para traer a la ministra de turismo y al ministro de seguridad en vista de la baja calificación, que nos bajaron la calificación en Estados Unidos y queremos saber por qué y qué se está haciendo y qué acciones se están manejando para poder mitigar ese golpe que nos puede resultar en menos turismo, que no es la idea. Costa Rica debe ser un lugar no solamente seguro para los turistas, sino también para los mismos costarricenses. Y la ministra de turismo también va a tener que darnos cuenta de qué está haciendo ella con respecto al ministerio que le encomendaron. Lo que consideran los legisladores viene al traste de la primera entrada de divisas.